Somos como, eh, a ver, dietistas anónimas. Hola, soy Ana y estoy a dieta. Sí, hola, soy Paula y estoy a dieta. Vamos a tener cuerpo de verano en invierno. Por cierto, en invierno. Estoy grabando como una abuela. ¿De dónde se apaga esto? ¿Y tú eres buena madrastra? La mejor. ¿Tú sabes hablar con la P? Ay, no. No posa pa' ver, P. Todos los mataderos de Venezuela en tu libro de Ana María Quintero. Sí, ella tiene por pa' peos, cagadas y meadas. Exactamente. Pero pa' polvo nada. Párame, Ana María, por favor, párame. No, 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 no. Como diríamos en francés, rolo de catrasca. Te ajusta, pero a mí me parece a mí. Gracias por venir a mi programa. Gracias. Y gracias por entrevistarme, Paula. Y le quedan las escuelas ganando con la policía. Muy mal, muy bien. O sea, yo en ese momento preferiría comer muy rico. Me atendió mal, de malas. Mal por él, pero yo comer rico siempre, porque es que eso ya me hace bien a mí, y que me atiendan mal, le hace mal a él. Oye, qué profundo. Pero con ustedes, Paula Chopra. Soy Ana María Simón. Yo soy Paula Arcila y eso fue Permitido Equivocarse. Cambio y fuera. Chau, chau.